Yo represento Vuestra vida al son de cajas y bombos Que harío de estos pibois al son de sirenas de fondo Cuatro caminos hacia un mismo punto de encuentro Cuatro elementos, escritores, breakers, DJs, MC Yo represento Sin lugar al rumor, con algo de humor Escucha, la historia de un temor que día tras día ya lucha Contra el inmenso dolor y los de tenso rencor Hoy sonrisas de otro color allí donde venció el traidor Al orejos un faro, alumbra mi compañía Es mejor si es mi sombra y pierdo el nombre, cosas mías No sabías dónde estaba la entrada Fueron hadas en cuentos de princesas que ahora ya no son nada Entonces ven, reparte cartas Si quieres jugar, juguemos Me quemo en esta jungla pero nunca le temo Mis emociones conocí, las compartí con todos Fueron recados de un cordero en una noche de lobos Y mis aullidos de fondo Y cada vez fue más hondo Aquello que a mí me asombró y me dijo Los pasos son dos Yo dije estoy dispuesto a andar pero sin un final Desde el principio en este crimen seré el criminal Y encontraré la peor cárcel, mi mejor libertad Y luego en una libreta se esparcirá mi verdad Quien comunica forma parte del mensaje a dar Esta es mi música, un viaje que no está en tu radar Nuestra vida son de cajas y bombos Diario de estos B-Boys al son de sirenas de fondo Cuatro caminos hacia un mismo punto de encuentro Cuatro elementos Escritores, Breaker, DJs, MCs Yo represento Nuestra vida son de cajas y bombos Diario de estos B-Boys al son de sirenas de fondo Cuatro caminos hacia un mismo punto de encuentro Cuatro elementos Escritores, Breaker, DJs, MCs Yo represento Yo represento Yo represento Yo represento Nací vivo y a los catorce ya no te lo siento más Y elegí no ser referencias falsas que aún existo más Fue desde aquel entonces cuando de mí mismo di lo más Dejando claro en un principio que no hay nadie que me pueda a mí domar Para ello no bendigo caen rocas Para partir tu chasis y cerrar duro como rocas Para partir bocas y aquellos que de mí tenían opiniones equivocas Y lanzaron muestras de odio aunque siempre recíprocas Ellos perdieron mi compás mientras yo compartí con Dash Rimas con filo hacia los cuellos de nuestros antípodas Sus trayectorias en el hip hop tenían forma de un fácil oval La nuestra como mucho era su recta sin total Que atravesaba la ciudad dejando infinitos tags Mientras en el instituto descuidaba mis notas En casa esporádicos comentarios hijo así no vas Pasaron a ser a diario hijo así no vas Yo me concentraba en hacer daño sin tocar Tarea propia que logré sin a ningún Dios invocar Supe innovar y ocupar así el altar de víboras Ahora es por fin hora de conquistar emisoras Nuestra vida son de cajas y bombos Diario de estos b-boys al son de sirenas de fondo Cuatro caminos hacia un mismo punto de encuentro Cuatro elementos, escritores, breakers, DJs, MCs Yo represento, nuestra vida son de cajas y bombos Diario de estos B-Boys al son de sirenas de fondo Cuatro caminos hacia un mismo punto de encuentro Cuatro elementos, escritores, breakers, DJs, MCs Yo represento Yo represento Yo represento Yo represento Sentado al final de la clase, al fin me cansé Me dediqué a samplear una base, con mi cassette Yo tengo clases, escribir unas frases ¿Qué es lo que sé? No esperéis que fracase Dejar que arrase con la jet set No sabía de lo que mi vida iba a ser De hecho pensé, es por esto, por lo que me dieron el pase Todas mis ex, me creían mises Y yo hice a base, de rap mi ser Subo un eclipse que me cegase, no lo divisé Dije que el hip hop me conquistase Con quien pasé, desde mis trece a hoy jugando los ases Que el rap pose, sin que me pisen Con un micro quise, calmar mi sed Mientras violencia en noches de derpase Yo siempre acusé, mi nombre puse hasta en los autobuses Que repasé con un spray Dejando huella en vuestro imperio, como Luke Sky Cuando entonase sobre los compases que creó un Akai Que ando esta mierda indestructible que hoy acá hay Solo arma blanca sabe que se esconde Tras ese blight, diario de este b-boy Que crece oyendo straight, pap se wasay Muchos preguntáis, ¿cómo es que tú sigues y yo no estoy ahí? La noche no hizo de mí como de Jekyll a Mr. High Nuestra vida son de cajas y bombos Diario de estos b-boys al son de sirenas de fondo Cuatro elementos A escritores, Breaker, DJs, MC Yo represento Yo represento Yo represento Yo represento Pensé que todo iba a ser fácil Tropecé con el presente Me pudo el ágil No supe avanzar Contra corriente Intenté ser hábil Solo pude enseñar los dientes Apretar los puños y vencer Mientras huía Me ahogaba entre mis lágrimas Intentando conciliar el sueño Como se ahogan los que migran cruzado el estrecho Como el dolor del niño ciego que nunca pudo ver la luz Es el dolor del chico bueno Solo entre la multitud Desesperado buscando un porqué Y no lo encontré Solo estoques en mi piel Marcaron mi siel Mi mente sin autoestima Iba a la deriva Por momentos Fue por un naufragio en cada intento A escritores, Breaker, DJs, MC Yo represento Y respeto manifiesto así Y en este micro doy Mi vida interrumpida Fue invertida a lo que soy Que solo mis pies decidan los pasos De este b-boy Nuestra vida son de cajas y bombos Diario de estos b-boys al son de sirenas de fondo Cuatro caminos hacia un mismo punto de encuentro Cuatro elementos A escritores, Breaker, DJs, MC Yo represento Nuestra vida son de cajas y bombos Diario de estos b-boys al son de sirenas de fondo Cuatro caminos hacia un mismo punto de encuentro Cuatro elementos A escritores, Breaker, DJs, MC Yo represento Represento, represento, represento